¿Qué tal nenas? Y el video de hoy es una colaboración muy muy especial para mi porque esta es una colaboración de una nueva marca de maquillajes, nuevecita, nuevecita de paquete y fue creada por una latina para las latinas, para celebrar a esa reina que todas llevamos dentro esa rebelde sin causa que todas dejamos salir sin ningún complejo, sin disculparnos pero no solamente es una marca de maquillaje en la que tú vas a poder ir al website y vas a poder hacer tu orden también está creada para aquellas que quieren ser su propio jefe así que si te gustaría saber un poco más acerca de esto en la cajita de información te lo voy a dejar y si simplemente quieres probar los productos después de ver este video te voy a dejar también un link para que puedas tener un 10% de descuento en toda tu orden y por si todo eso no fuera poco también tienes la oportunidad de ganar una tarjetita de crédito para la tienda y todo lo que tienes que hacer es postear tu look favorito con el hashtag reina rebelde en instagram menciónalos y también los puedes ir a seguir en todas sus redes sociales así que ahora sí ya me callo y vamos a comenzar con el maquillaje voy a empezar con la pomada de cejas frida que se ve así es de este color y empiezo a rellenar mis cejas y si tú no has visto mi tutorial de cómo me gusta rellenar mis cejas aquí te lo voy a dejar y ya que apliqué mi prebase de sombras y la sellé con polvo fijador porque ustedes saben que a mí me encanta hacer eso para que mis sombras se puedan difuminar súper súper bien voy a empezar con esta sombra mate de este cuarteto que se llama tapatía y esto es lo que voy a poner en el párpado superior hacia arriba las del caperucita club ya saben cómo es que me gusta aplicar mis sombras porque mi párpado es caído siempre hazlo del pliegue hacia arriba y de una manera recta y si quieres algo más a detalle ahí les voy a dejar el video cómo es que yo maquillo mis ojos o los ojos de párpado caído voy a estar usando este cuarteto de sombras que se llama azteca y se ve así tiene estos colores divinos mi favorito de este cuarteto es este café que está aquí se ve precioso es como un café iridescente y en mi párpado móvil voy a estar usando esta que ustedes ven aquí este es un color como dorado así que eso es lo que voy a poner en mi párpado solo para darle así como que mucha luz y si lo estoy aplicando con mi dedo porque me he dado cuenta que las sombras luminosas se ven mucho mejor cuando las aplicas con tu dedo y solo para darle un poco más de profundidad a mi cuenca voy a usar este cafecito oscuro y para el highlight del lagrimal y mi hueso de la ceja voy a usar este color aquí como delineador voy a usar este rebel eye definer liquid a lo largo de la línea de mis pestañas de arriba igual ya tengo un tutorial de como delineo mis ojos y sobre todo como delinear los de párpado caído así que también estos se los voy a dejar por aquí y ahora si aplico mascara y voy a pasar a la cara primero empiezo corrigiendo mis subtonos rojizos para eso parezco gato una parte importante de nuestro maquillaje nena siempre es corregir esas pequeñas imperfecciones para que ya cuando tú apliques toda tu base se vea todo así súper parejito y siempre prefiero difuminar mis correctores con una esponja mejor que con una brocha porque siento que así es mucho menos visible ya que aplicas tu base y rapidito con un corrector de tono rosita voy a corregir la parte oscura de mis ojeras antes de como ya les he dicho aplicar mi base primero la voy a aplicar con una brocha siento que eso me ayude a distribuirla mejor y después la voy a difuminar con la beauty blender y ahora voy a aplicar el corrector ahora sí e inmediatamente después voy a aplicar mi polvo fijador y voy a empezar a hornear con el polvo suelto y antes de remover el horneado voy a pasar un poquito de esta sombra dorada con esta sombra que está aquí en la parte de las pestañas de abajo de verdad que esta sombra café es divina me estoy como que obsesionando con ella y la llevé hasta abajo de mi delineador no sé si se puede ver ahí pero la llevé hasta allá no sé me dieron ganas así como que de jalarla de así como que darle un toque diferente y ahora sí voy a broncear un poco con el trío de contorno coqueta este que está ¡Ah! este que está aquí es el que voy a usar para broncear está mega pigmentado apenas y estoy levantando yo con mi brocha nenas de verdad y por supuesto como rubor voy a usar este que está aquí me recuerda mucho a ese rubor tan famoso de NARS y de verdad no necesitas mucho de esto estoy así como que con miedo porque está súper súper pigmentado y ahora sí vamos a remover nuestro horneado lo quise hacer ya casi hasta el último para que por si acaso se me pasa la mano en algún lado con eso se puede corregir un poco y adivinaron que como iluminador voy a usar este del trío aquí igual decidí usar mis dedos porque siento que eso le da una textura mucho más bonita y como pestañas voy a estar usando estas que se llama Exagerada es un Lash Kit y se ve así vienen dos pares de pestañas una pinzita y el resistol de este labial fue de donde yo me inspiré para crear todo este look y vean nomás vean el color y el nombre de este labial es mi parte favorita se llama Rosa Salvaje así que por eso fue que dije no, 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 no tengo que hacer un look exclusivamente para este labial con este nombre así que muchísimas gracias a Regina por haberme incluido en este increíble proyecto de verdad no hay nada que me dé más orgullo y me siento súper súper halagada de formar parte de este equipo Reina Rebelde espero que les haya gustado y no se olviden de checar todos los links en la cajita de información hay que apoyarnos entre mujeres y más que nada entre latinas así que no se olviden de dejar su manita arriba suscríbete si no lo has hecho todavía las quiero y les mando un besote bye